Yo soy de la época en que la gente nacía en las casas. Era una zona medio marginaloide, la zona escandelaria. Mi padre se odiaron toda la vida pero tuvieron 13 hijos. Tú sabes que esos son los matrimonios de mierda, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que las madres, ¿no? Cuando se la pasan hablando huevonadas del marido, ¿verdad? Y son matrimonios que se odian, se tienen arrechera. Pero la señora, nuestra señora madre, ejerce la prostitución matrimonial. Es una prostitución muy común pero que nadie se da cuenta que la mamá ejerce la putería matrimonial. No quiere de carajo ya, le tiene arrechera, lo critica todo el día, ¿verdad? Pero le abre las patas porque, coño, porque tiene la casa, la lavadora, a lo mejor tienen carro, a lo mejor tienen vaina. Esa es una vaina cojonuda. Mi papá era bien, coño, madre, ¿no? Pero, pero era mi papá, ¿no? Era, no, mi papá era un carajo que él se quedó huérfano desde joven. Desde a los 16 años quedó huérfano, quedó él con la mamá y una abuela. Después heredaron una vela de un tío de él que se había muerto y después la abuela se murió. Le quedó toda la mamá y se fueron para el carajo, se fue para Europa, la mamá con él. Tuvo cinco años en Europa y dos en las Antillas. Él era jugador, era putañero, era toda esa vaina. Después fue un hombre de hogar pero trabajaba un hijo todos los años, ¿verdad? Tenía hacienda de cacao en Caucagua en 1937 que era como tenía un pozo de petróleo esa vaina, ¿no? Era como cuentos que él no echaba, ¿no? Tenía un Chrysler, lo chocó, lo dejó esa mierda ahí y se fue a comprar otro carro. En esa época que un Chrysler costaba como veintipico mil bolidas. No es lo mismo el que tiene uno o dos hermanos que el que tiene doce hermanos detrás, ¿no? ¿Con qué tiempo le iba a atender la vieja uno? Claro, a mí no me molestaba esa vaina porque me daba libertad para yo hacer lo que me diera la gana, ¿verdad? Me perdía, me iba para la calle, regresaba en la noche, me formaban un pedo y bueno, hasta el día siguiente me volví a ir. Yo me fui a mi casa a los 17 años, después fui marinero, después me casé muy joven, estuve, trabajaba, conseguí trabajo en banco y para rebuscarme atrascaba los sábados y los domingos allá en Caracas. Después fue que me metí, me metí con la, con el movimiento izquierda revolucionario y me fui, me fui a Cuba cuando Playa Girón, me fui a Cuba cuando la invasión de Playa Girón. Yo conocí a los Rosanos en el año 91, en ese entonces yo practicaba Judo y Aikido y lo buscamos porque supimos que él jugaba garrote y queremos hacer una extinción de garrote para la gente del Aikido, aprovechando que se conociera y que conociera, porque uno no conocía un arte de pelea criollo. Vi la demostración y me llamó la atención y a partir del fin de semana siguiente, fuimos a la casa de su maestro, el maestro Mercedes Pérez y empecé a practicar con el maestro Mercedes Pérez. En el año 2003 fallece el maestro Mercedes Pérez, dos años antes habíamos ido a jugar con él porque ya con la edad, con la cuarentena edad, y bueno, después seguí practicando aquí con Eduardo Sanoja. Actualmente Eduardo Sanoja tiene como que desde el 2008 que oficialmente no juega, de vez en cuando juega, pero no es muy activo por razones de edad y de salud. Y yo junto con otros compañeros estamos a cargo de la coordinación del patio Caencio Flora, el cual tiene fundado en el año 84. Mira, cuando yo empecé a hacer los bastones, yo una vez hice un bastoncito y fui a la feria de Valquisimeto, yo llegué aquí a Lara, yo me erradiqué en Lara en el año 78, ¿ves? Tengo menos de 40 años, entonces yo hice un bastoncito y llegué a la feria de Valquisimeto, y ahí con unos amigos que vendían vainas. Me acordaba de 100 bolívares, con quien me daba 100 bolos por un palo. Después yo llegué a vender bastones a mil dólares. Bueno, siempre practiqué vainas de pelea, después que estuve metido en pedo. Fui judoka, practiqué kung fu nueve años con Chinotag en Caracas. Entonces, yo cuando me vine aquí, yo puse un gimnasio en la mata. Y entonces, un día me llegó un carajo preguntándome que quería que le diera unas técnicas de yurisu para agregarla a él al juego garrote. Me dijo, yo nunca quiero que me lleve aquí. Y conocí al viejo Mercedes Pérez en la piedad, que fue con quien yo aprendí a jugar garrote. Yo y uno de los que practicaba conmigo, que ahorita vive en Chabasquén, empezamos con el viejo a jugar garrote. Y me di cuenta de una cantidad de mariqueras, de morisquetas de los chinos y de los japoneses, con espadas y con palos, que no me servían para un coño con el viejito Mercedes, que era una culebra echando palos y que me cruzaba palos cada vez que le daba la gana. Entonces, yo me dediqué a esa vaina, tanto que cambié el gimnasio a querer que el viejo y yo enseñáramos palos ahí, y esa vaina quebró porque nadie quería aprender esa vaina. Yo empecé a practicar garrote, me olvidé de lo que yo tenía y empecé porque el viejo era jodido jugando palos, ¿no? Pero aprendí a jugar palos y dejé lo demás. Es un arte civil, un arte civil, porque marcial quiere decir militar, ¿no? Y lo que llaman artes marciales tampoco son marciales porque casi nadie de ellos ha pagado servicios militar, ¿no? Es un método de pelea venezolano, un método de pelea con palos. Y aquí la gente lo confunde mucho con la batalla del tamunangue, que es otra vaina. Porque es una vaina musical y lo que pasa es que antes, en otra época, quienes practicaban, quienes participaban en el tamunangue bailando la batalla, eran los jugadores de garrote. Y porque el juego de garrote era como muy secreto, que nadie, los que jugaban garrote no les gustaban que supieran que ellos jugaban. Porque era el arma que tenían, ¿no? El garrote tuvo su apogeo cuando prohíben el uso de la espada, entonces la gente cargaba siempre un palo, un bastón. Hay unas ordenanzas que sacaron aquí, el viejo Cañizales Verdes sacó un libro muy bueno, donde salen prohibiciones de entrada a los pueblos con garrote. Estaba prohibido en los años 20. Y en las fiestas también, había fiestas y la gente tenía que dejar el garrote en la entrada, sí. Este fue el primer librito de garrote que yo saqué en el 84. Después saqué este, que fue mucho más completo, lo saqué en coautoría con la tercera esposa mía, que era una muchacha que ya se grabó, estando conmigo, de licenciada en letras, entonces sacamos este libro. Un libro bien completo también. Porque yo pudiera decir ahorita, paro la entrevista y le digo tú, tú y tú, denme una opinión de lo que yo estoy hablando. Me explico. Porque yo, de todo lo que estoy hablando, tú puedes sacar el guión. Pero tienes que involucrarte y tienes que dar tu opinión, que es la opinión que yo puedo adversar. Porque lo único que tienes para respaldar es la cinta. Y yo no me retracto de nada de lo que digo. Y yo digo, por ejemplo, que yo tengo un chirel que dice, que está publicado, que hay madres santas que paren hijos de puta, ¿verdad? Entonces, si me lo van a quitar de la cinta, es que el que lo quita y el que editó y la vaina es un come mierda. Eso es lo mismo, una vez que me vino a entrevistar una caraja ahí del juego de garrote. Y, ay, pero hacían chores. Bueno, ¿y qué quieres tú? Si tú vas a filmar una vaina de boxeo, tú le vas a pedir a los boxeadores que se pongan un flu. Come mierda. La gente es como es. Cuando él vea esto, si lo llega a ver, me bajo de mucho. El que él haya aparecido en la vida mía, o yo haya aparecido en la vida de él, fue en el 89, en el 88, algo así. Pero en realidad yo vengo a conocer a Zanoja. Es ahora. Ahora es que lo conozco. Hablar de Zanoja es un poco complicado, porque hablar de Zanoja es entender muchas cosas. En mi caso, es irremediablemente ir a la metáfora. Solo a través del barro, del estiércol, de lo que llamamos oscuro, de lo que nos han significado como algo oscuro, no deseado, se puede parir la belleza. Solo desde el abono, putio, pero fértil, es que surge la planta, la flor, la semilla, que es lo más importante. La semilla, que es continuidad, que es canto de una vida más allá de la vida. Es el afán humano de permanecer. Y es un discurso de un presidente, y es así. Se lanza una reina de una garganta. Así era el hijo de puta de los hinchis. Los hinchis era un coño de su madre, hablaba media hora, una hora, y no decía un coño. No decía nada, absolutamente nada. Zanoja es una persona que se ha divertido mucho en la existencia con una dualidad de niño, de anciano, de santo, de profano. Bueno, yo creo que, parafraseando ese término, que no tiene nada que ver con mis creencias ni con las de él, si uno tiene en algún momento un afán de buscar algo parecido a lo elevado, a la santidad, la única vía es transitando lo profano. Y eso es Zanoja. Zanoja es un ejercicio profano de vida en búsqueda de sitios más altos, de rincones más profundos, de esquinas más alejadas de lo cotidiano. Y él se divierte con Zanoja. Y él tiene un infarto porque un carajo mete un gol. Y esa huevonada no me la explico, ¿verdad? No me la explico como un carajo está oyendo unas carreras de caballo y... No me explico esa vaina, ¿verdad? Y me explico como coño de madre la gente grita y se desafora y brinca en un concierto porque un carajo está cantando. Él no entiende esa mierda, ¿verdad? Por eso irrumpe, provoca, hiere, pero al mismo tiempo consuela, aclara, acompaña. Esas son cualidades de un ser humano. Si uno quiere acercarse, aproximarse a las dimensiones de lo que podría ser un ser humano, debe buscar tener la posibilidad de conocer gente como Zanoja. En cambio, nadie se indigna. Porque la población está muy tranquila mientras bombardean Gaza. ¿Eh? ¿Vamos con fuerza? Muy tranquila mientras bombardean Gaza, ¿no? Le pregunta a la mayoría, ¿sabes un carajo de esa vaina? Ah, pero sí saben cuando los medias rojas de no sé dónde ganaron a... ¿Eh? A esa vaina es que nos ha llevado la vaina mediática y las comunicaciones y la... Ellos estudian comunicación social. A esa vaina es a lo que nos ha llevado la comunicación antisocial, ¿eh? Quien ha tenido la oportunidad de transitar durante tiempo, este... El contacto con Zanoja entiende lo que yo estoy diciendo. Porque pasó de la irreverencia más profunda, de la agresividad total de una búsqueda de violencia, de una confrontación de valores para rompernos a esta cosa que está ahorita, que es toda su personalidad a través de eso, volcada a eso. Entonces ahora, ya entiende, ya ve la vida. Por eso dije al principio, que a Zanoja lo vengo a conocer, es hoy en día. Criticado, no sé, a lo mejor ha sido criticado como la gente acostumbra tanto, criticada, escondidora. Una buena es criticada, escondida, nunca sabe lo que le están criticando, ¿eh? Porque el culillo es libre. ¿Eh? No, es una vaina... Hacer pupú en vez de cagar, ¿no? Cagar. El perro se cagó ahí, el pajarito me cagó. El verbo es cagar, porque el producto de la cagada es la mierda. No puedes cambiarlo, esa vaina no la puedes cambiar. Puedes decirle ese, puedes buscar nombres científicos, excremento de vaina. Ay, pusiste el excremento, no, pusiste la cagada. Porque, porque además hay un idioma vivo, un idioma que es vivo, que es producto de, 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 inclusive de nuestra picardía, de nuestra idiosincrasia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando, cuando Betancurco, que le sale del forro de las bolas, saca a todos los diputados de la izquierda del Congreso, porque así como, como si Maduro ahorita, sacara a Borja y a todos esos carajos y lo mandara a poner preso. Igualito, eh. Entonces, ya uno no tenia ningún asidero de donde, de donde caer el fusil, o empezar a joder, eh, este imparato. O que, que, o, o, como amar el huevo al dios, entonces, sino, eh, doblar la cabeza y, y que hace, de, de servir, ¿no? Estuvo como 10 años, eh, metido en peo y vaina y, y bueno, y solicitado como 20 o 30 años, ¿no? ¿No? Como cucaracha en patio gallina. Después matan al hijo mío en el 88, cuando el gobierno de Lucinchi ya, fíjate, ya, casi 30 años después, ¿no? Y todavía, en ese, pues, me cayeron, menos más que ya yo me había mudado de, el, una casa que yo vivía en la mata. A él le cayó la policía, llenaron esa mierda, que el carajo se cagó todo y vendió la casa que me la había comprado. Oye, este es mucho ladrón. Oye, este es mucho ladrón. Que carajito, que sea medio inteligente, medio vivo, ¿verdad? Que vea las desigualdades que hay y que vea que él no tiene posibilidades ni un carajo. ¿Ves? ¿Ves? El amor para cinco, se dio una punta y disparó. Después los matan. ¿No sabes cómo se llamaba mi mamá? Delia Capriles Maduro. Yo soy Sanoja Capriles. Pero aquí, bueno, nosotros aquí tenemos la suerte, aunque mucha gente no lo crea ni le diga, aquí no hay ningún venezolano, ningún presidente venezolano que se haya ocupado tanto del pueblo como fue Hugo Chávez. Yo digo que el que es antichavista, si es mujer, si es viejo, si es negro, es un huevón si es antichavista. ¿Por qué coño reivindicó toda esa vaina? No era tan, no era tan. Aquí ya uno le puede decir a un negro no puede entrar porque es negro, como pasaba en Caracas, en la vaina de... que si tú tenías un afro, tenías una vaina, no, no puede entrar. Pero esa vaina se acabó, le acabó y cabe. Las pensiones de sueldo mínimo, cuando antes las pensiones eran de 200 bolívares lo vio, tenían que decir unas colas coño de madre. El que conseguía que le dieran pensión. Entonces la entrevista mía será de chavismo, porque no sé de qué otra vaina puede ser. Aquí los pagudos dicen la dictadura, la represión, los presos políticos, esos mamagüevos no saben lo que es un preso político. No saben lo que es cuando lo brindaban a uno a darle palo. Entonces como unas maricas, llorando porque los meten presos tres días o un mes. Unas maricas. Aquí no hubo nunca una democracia, Betancur fue un hijo de puta y León y que de fama fue el que creó los teatros de operaciones antigerrilleros. Aquí empezaron a haber desaparecido mucho antes que en Argentina y en Chile. Un eslogan de Betancur, dispara el primero y averigua el después, ¿tú sabes lo que es esa mierda? Es que si tú tienes dos o tres muchachos, te van a criticar. Ay, coño, ¿y para qué tienes dos o tres muchachos si no tienes real? No, eso no es algo de verdad. Es que tú tienes un derecho. Tú tienes derecho a tener una vivienda, tú tienes derecho a tener tus hijos, tienes derecho a que los hijos tengan educación. Tienes derecho a que los hijos tengan salud. Y aquí no ha habido nunca esa mierda. Si no, después de llave y no completo porque también hay muchas vainas incompletas. Pero la gente las reclama ahora, pero antes no las reclamaban. Ni los padres de los hijos, el putita que está reclamando, reclamaban antes de un coño, ¿verdad? Porque aquí la vaina pequeñoruguesa. La clase media siempre ha sido una mierda, ¿no? Que siempre vive con la aspiración de llegar a ese rico y con el terror de llegar a ese pobre. Es decir, la clase media, después está a darle el culo al que le ofrezca un bozal de arepa. Desde América, un retrato no puede nunca reflejar el pensamiento ni el espíritu. Sirven solo para el recuerdo. O mejor dicho, para no morir tan pronto en las arenas del olvido. Ponlo en algún lugar donde la gente lo vean y digan que es perfecto, quedó exacta, quedó igualita. Tú sabes que no es así. Lo exacto, lo igual, lo perfecto, sus contrapartes, solo lo llevamos adentro. Yo te retrato o trato de retratarte en la brisa, en la noche, en el silencio. De ti aprendí la resistencia. De ti aprendí a esperar el día siguiente. De ti aprendí que el dar satisface más que el recibir. Aprendí que las cosas valen poco y son reemplazables. Aprendí que la ofensa es imborrable. Aprendí que en el compromiso honesto con la vida, los hijos son sagrados. Aprendí que las ausencias agigantan el amor. También aprendí algunas cosas por mi cuenta. Aprendí a amar a la vida sin temer a la muerte. Aprendí que el irrespeto tiene el mismo valor que el respeto, porque el respeto absoluto es su visión y niega la lucha. Aprendí que para olvidar las cosas malas o desagradables hay que guardarlas bien en la memoria. Y aprendí más. Aprendí que para ofrendarte de vez en cuando un latido, un suspiro o una lágrima no importa la distancia. ¡Feliz cumpleaños, Enero 25, 1902!